¡Buenas! Deadpicks al aparato, bienvenidos a un nuevo vídeo más de Binding of Isaac Afterbirth Plus Y hoy vamos a jugar un run en Gridier Mode, porque ya me he pasado los dos últimos vídeos desafío Y no me apetece jugar desafío ahora mismo Y el normal, quiero dejarlo un poco aparte mientras me paso el Gridier Que es bastante divertido porque os quiero contar un poco mi experiencia Hasta ahora me lo he pasado con Lilith, que ya habéis visto Me lo he pasado con Eden, que ha sido un... bueno, primero con Azacel ayer por la noche Que fue un run que iba fuerte, iba bastante fuerte Guppy, el Maw of the Boy, el Sacred Heart Suele tocarme caos en el Grid Mode casi siempre Es algo bastante normal Y hoy he hecho un run con Eden y me ha salido un run roto Lo siguiente, de estos que todo lleno de monedas, todo bueno He subido fotos a Twitter, puesto una historia de amor Y al final me tocó el de 100 y lo usé con Grid Y una risa, una risa, ojalá hubiese estado grabado Pero no estaba en mi casa y no me iba a poner a grabarlo Así que una cosita menos Pero bueno, podéis, de paso ya digo que me podéis seguir en Twitter Que lo suelo dejar en la descripción en mis redes sociales Y pronto pondré Instagram, que me estoy haciendo uno Aunque todavía no he subido nada Pero bueno, ya lo pondré cuando me lo suba Que Elena, Elena creo que se ha hecho otro Ya, el próximo vídeo que haga con ella Ponemos nuestro Instagram ahí y ya está Que tenemos pensado un vídeo muy chulo Que subiré probablemente la semana que viene Todavía no lo hemos grabado Lo grabaremos este fin de semana a poder ser Y lo subiremos y yo creo que os va a gustar bastante Y quitando eso de en medio Vamos allá a ir con el run Vamos a poner la cámara La cámara, la cámara Lo primero en quitar la cámara Me lo quito aquí Feo, que era un feo yo, puta Vale Y ponemos esto en pantalla completa Y vamos a dar Candela Vamos a bajar un poquito el volumen a mí Que lo tengo muy alto Vosotros siempre lo escucháis igual Pero bueno ¿Con quién vamos a jugar? Esa es una pregunta interesante Keeper y Lost Creo que lo vamos a ir dejando un poco atrás ¿O podríamos? Es que si pruebo con Keeper Y sale bien Nos podemos echar una risa Vamos a probar con Keeper Vamos a probar con Keeper Ah, sí A lo mejor me sale de puta madre ¿Eh? Oh Porque he empezado con un objeto A lo mejor en el otro run En el anterior tenía el Ah, pues me viene de puta madre He empezado con un objeto A lo mejor tenía Me saldrá el nombre ¿Cómo se llamaba esta mierda? No me acuerdo ahora mismo Cómo se llamaba Si os digo la verdad Uh Qué cosa más inútil, ¿no? ¿Y no puedo cambiarla por otra cosa? Pues nada No me sale el nombre Eh, coño Redden Blessing Vamos a intentar ir soltando monedas aquí De lo que podamos Y no morir Y no morir Que eso es lo más importante realmente ¡Coño! Esto es un problema Vale Se ha dejado matar Se ha dejado matar Vale, en verdad debería intentar no coger las monedas Por si se puede liar Es que En el run anterior Con Me ven Me salió la Blancard Y ya era en el primer puto piso Y fue un cachondeo eso O sea Ya de ahí Pues Me cargué el juego fácil Y adiós Juego Y mierda Me está viniendo de puta madre El círculo de protección ¿Eh? Y no es coña Porque disparo ultra lento Y me está viniendo Genial Vamos a ver Con mucho cuidado Con Keeper A ver Yo creo que el lost Es más difícil que Keeper En el grid mode Por el hecho de que Keeper Va a ir soltando monedas Y contra Gridier Pues mira Si te lo curras Puedes hacer cosas Bastante interesantes Uh, me ha soltado Una de cinco ahí Pero por la putísima cara ¿Eh? Ah Bueno Voy a tardar La vida En pasarme Esta mierda Hostia Estoy muerto Estoy muerto Coge una Vale Uff Ha sido duro Ha sido duro Madre mía Los nervios A flor de piel Compañero Vale Una mierda menos Vamos a arrancar esto ya Vale Pin no es demasiado Duro Es un boss Bastante fácil En realidad Mira y además Si devuelvo alguna De sus lágrimas De puta madre No me digas Que me ha salido Otro pin Ah no Ah mira Hambre Hambre no me va a dar Muchos problemas En la sala Ahora mismo Está bien Además me ha salido Este es el que no saca Moscas Creo que no para De asear Simplemente Pero como la sala Es muy grande Ay Me ha disparado Pero lo he esquivado Bien Guay Que grande soy Uh Uno Y otro Espérate Eh Kieper ahora puede tener Más vida Con un objeto nuevo Que hay Que estaría guay Si lo pillase La verdad Estaría muy guay Porque a nada Que tenga Un corazón Más de vida Ya me basta Para Para la mierda Que quiero hacer Ay Que me dan El problema Es que no puedes Hacer pasto del demonio Esa mierda No se es que sepa Que te vas a poder Comprar vida extra Y eso Es un poco todo Una puta mierda La verdad Vamos a ver Vamos a pillar monedas A pillar toda esta moneda De aquí Ahora vemos Que hacemos Con ella Vale Squishy Es que Squishy es mi mejor opción Ahora mismo Realmente Buah La carne Tío Carne al pulpo Ay Cuidado Que esté Súper rápido A ver Venga Soy inimputable Hermano Si haces así Soy inimputable Totalmente Cuidado Que dispara Y se vuelve loco Ay Bueno Una pelea lenta Pero segura Básicamente Tengo un daño Bajito De alta De alta faño De alta faño Bueno Vale Esto es justo Lo que yo estaba esperando Hágalas Me la quedo Vercano La tiro aquí Hágalas Me la llevo Conmigo Tengo una llave Vamos a usar aquí Que todavía no había usado Perdón Perdónenme Ustedes Vale La tabla de Ouija Es una puta mierda Si os digo la verdad No me sirve mucho Pero bueno Quién sabe Vamos a tirar Hágalas aquí Bueno Dos monedas Vamos a esperar A ver si en el piso siguiente Hay una llave rebajada La llave siempre hay En las salas Así que espero que te he rebajado Y ya está Que me han tocado dos cosas Que me dan Efectos inútiles Ahora mismo Y no me mola Nada Mira esto Me va a venir de puta madre Que estaba rebajado Uuuu Esto sí que está muy bien Esto sí que está muy bien Esto es un poco más me Pero bueno Tú sabes La Ouija es que encima Me sirve de nerfeo Porque Hostia tío Vaya putada Que estoy pensando En un nerfeo Porque si golpeo paredes No se divide Las traspasa sin más Eso es una puta mierda Si te soy sincero Es un poco puta mierda Eso Bueno Por lo menos Tengo un rango aceptable Voy aquí disparando Desde lejos El círculo de protección Me está salvando El culo muy fuerte Pero muy fuerte Señores Estoy intentando dejar Todas las monedas Que puedo por aquí Tiradas No he entrado Sí, sí entro a la tienda Pero no me he fijado muy bien Que había más allá de De lo que me interesaba Vamos a ver Si no ¡Ay Dios! Que susto me ha dado Ese no me la esperaba A ver si puedo Romper Los de estos Sin que Suelten mucha mierda ¡Oh! 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 Da mucho susto La mierda esta No puedo romperlos Tío No se dejan romper Vamos a ver Tranquilos todos Tranquilicémonos Por favor Por favor Que sois inimputables Que no podéis conmigo Salida sea ¿Queréis que haga Mi grito de batalla? ¡Señores! Ya está Así es como gano yo En este juego Vamos a hacerlo todos Vale No es difícil El jefe El problema es que Ahora va a salir otro rápido Y hay que meterle Prisita a esto Para que no se me acumulen Hombre Si lo que me vas disparando Te lo devuelvo De puta madre Compañero ¡Hostia! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Geniales Geniales los jefes Es que se van a matar Entre ellos Perfecto tío No podía haber ido Mejor Y ahora este ya Lo mato tranquilamente Me ha soltado Me ha soltado una ¿Y esa píldora tío? ¿Y esa píldorina? ¿Qué será? Ah Vale Pues vale Hemos dicho Está el tarro de moscas Que no está mal Pero realmente No hay nada Que me valga la pena Me voy a pillar la llave Y a tomar por culo Bueno Podría poner una bomba aquí Uh Worth Esto ha sido worth Vale Ha estado bien ¡Eh! Vaya oleada de mierda Por algún motivo Han muerto súper rápido Han muerto súper rápido Mierda Esto Bueno también Es que lo he hecho Muy para atrás Me lo quito de en medio Muy rápido Creo que ha tocado El cubo de carne Y se ha ido al peo Ala Espérate Uh Esto es justo Lo que yo quería Un pacto de ángeles Oh shit Vaya mierda ¿No? Bueno a ver Son seis monedas Que tampoco es para llorar Pero joder tío Venga ya Claro que si hombre O sea me aguarra ¿no? En fin No tenía pensado Yo venía pensando Que voy a grabar hoy No tenía nada pensado Jugar con keeper Pero mira Esto apenas me sirve Esto es un poco Puta mierda también Por lo menos Disparo más rápido Que me venía bien ya Disparo más rápido El polidáctil Puede venirme bien Puede venirme bien Coger dos cositas Lo que pasa que no sé A ver me va a dar una gratis Me... Uh 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 Tranquilo Tranquilo Hostia Keeper empezaba con Melotos de suerte ¿En serio? No me acordaba Pero me voy a coger esto El bote de píldoras No me viene tampoco Muy bien ¿verdad? Eh Nah No sé No me voy a pillar Ni una llave ahora mismo O sea Me barajaría el polidáctil Por... Es que además Para que me voy a pillar El bote de píldoras Pudiendo pillar el polidáctil ¿Sabes? O el polidáctil O como sea que se llame Porque se me olvida El nombre más o menos Uh Muévete Muévete Está la cosa fea Está la cosa muy fea Vale Será mejor que me quede por aquí Uh Madre mía Esquivando esas habilidades That mad skills Wow Wow Está liado Buparda Ah Esto es una puta locura No se va a acabar nunca esto No se va a acabar nunca esto Chaval No vamos a acabar nunca Nunca tío Madre mía Ya aguantar aquí la oleada Algo que quede What Lo estoy pasando regular Para que nos vamos a engañar Vale Ya todo lo que queda Apenas me va a apuntar a mi Así que O sea Son regulares A la hora de tarjetar A los bichos ya ¿Eh? ¿Cómo he aguantado hoy Chavales? Para que luego me digáis Hay despises que malo eres Que mal esquivas Que no se que Venga 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 A vuestra puta casa Compañero Y el bicho ya Me está tocando Las narices Buah 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 That skills My friends Vamos a pillarnos Esta mierda Polidactil y eso era Pues yo que sé Tío No me acuerdo Parálisis Justo lo que quería Por mi cumpleaños Gracias Me voy a pillar la llave Vamos a Buah A veras tú Los jefes Hostia Regular Regular el jefe Bueno podría ser peor La verdad No era tan Me he flipado Me he flipado un poco Asustándome Sinceramente No es tan malo Solo porque le meto Un montón Si no sería La peste Me vendría de puta madre Que tirase el brincho La verdad compañero Hostia Que buena Vale Hemos roto el corazón ya Todavía no Y lo vamos a romper Como si llega la máscara Ahí delante Uff Hay verdad Es que pilla más Daño de suelo Por el Pues al final Si que me va a servir El trozo de cristal del suelo ¿Sabes? A que me lo paso A que me lo paso A un keeper Estoy Es que Me pongo muy nervioso Pero lo mismo me lo paso Y gritamos un poquito todo Y nos Estoy grabando Porque como no estoy grabando Esta partida Esto es un meme ya También el canal Lo de estar grabando O no Como no estoy grabando Esta partida Me voy a caer en la puta Con toda la virtud del mundo Es que me da igual Es que no tengo prisa Como si se quiere morir mañana No hay prisa Para este run Le he metido fiar No sé cómo Es que le meto fácil Y yo Es hace años Simplemente pisando el suelo A ver si no pierdo Más lágrimas Más monedas Perdón Vale Hostia Esta ha sido Esta va a ser dura Vale Si me mantengo Alejado de Ah No debería haber cogido eso Si os digo la verdad De todas formas Como la pereza esta No es demasiado O sea No me han tocado Muy por culero Me han tocado los dos Más sencillitos De su tipo Porque Famine Esta tampoco da mucho Por culo Simplemente va haciendo El capullo así Y va disparando Pero yo sigo disparando Ahí para atrás Y me la suda Famine Uh casi Vale Ahora ya Pues a por Famine Fácil A ver si me sale Otra sala de ángel Tengo un 50% Sala de ángel Y un 100% de demonio No sé las probabilidades Como va la verdad Se le ha ido un poco La flapa Con esta mierda Pero bueno Con Keeper Se nota más Que voy pillando Más vida O sea Más monedas Perdón Más vida Al contrario Tengo menos vida Estaría bien Que me toca Que me toca ser Gritsgallet En fin Sala de demonio Me llevo todo esto A ver Vamos a abrirlo Poco a poco Que me las tiran encima Y me hace muy poca gracia Uh esto está bien Son 5 bombas gratis Así que De puta madre Pues a ver Si les damos uso A estas 5 bombas gratis Eh no Aquí no les voy a dar Mucho uso La verdad De hecho me voy a pasar De piso Que este piso No me gusta mucho Lo que hay De recompensa Aquí he entrado Y había Si había El chupete Creo Bueno A ver Estoy aguantando El tipo Bastante bien La verdad Como puedo Al menos Vamos a ver Si seguimos así Un buen rato Uh esto me viene De puta madre Gracias señor Oh esto me viene Muy bien Buena sala Buena sala Me ha gustado Gracias Y aquí que tenemos El tornillo Que no es No está muy allá La verdad La bolsa de moneda Que me va a venir bien Yo creo que le voy a sacar partido No sé si a esta altura De partida Le voy a sacar suficiente La verdad Yo creo que si no Joder el útero Se me había olvidado Que era una putada Ya me caí Ya me morí Vete con él Pero el día Que te traiciones Me vas a llorar a mi Vete con él Que grande soy amigo Gracias por limpiarme la sala Sin ningún costo adicional Son muy grandes Esta gente Uy no me puedo mover No me puedo mover No me puedo mover Se ve que se me está olvidando Hasta tirar esto De lo rápido que sale Las putas oleadas Es una locura Os lo juro Ese gritico Ese gritico que he dado Chaval Dios Gritazo El gritico que he dado Es que me he quedado Hasta sin voz chaval Que susto cabrón Hostia Esto me va a venir de puta madre Espérate Es o no es Debería cogerme esto O no debería cogerme esto Es que realmente me da igual Que vengan a por mi Es que muchas veces Me da por culo La mierda esa Hostia Yo Yo no lo he elegido Él me ha elegido a mi ¿Vale? Que conste Os lo dejo claro Ahora ya quitando eso Vamos a hacernos los jefes Y luego ya nos encargamos De decir Él me ha elegido a mi Meto bastante ¿No? Meto bastante fuerte La verdad Parece una tontería Pero Está de puta madre Me ha asustado Por el spider mod ¿Te lo crees? Yo si me lo creo Cuidado Hola Metió el spider mod Fuego Que buena Buena compañero Vamos a ver Es que me da la sala Del demonio Es una buena idea Verlo Por cierto Esto no lo he usado El de 100 Kiper y de 100 Se cargan El Grid mode Ojalá Tío Ojalá La hemos liado ¿Verdad? No sé Si ha sido La decisión más inteligente Que he tomado en mi vida Sinceramente Por ahora Vamos a ver Qué tal va Y ya A ver Por ahora voy Tranquilo No me están Molestando demasiado Y muchas lágrimas Se las desvío No son difíciles Esquivar el resto Coño Es que me Estoy parando Un montón de lágrimas Entre Bueno Va a ser Una pelea lenta Pero Y si me sale Una sala de ángel Y me toca algo Súper tocho ¿Qué? Eso que me llevo ¿No? Vamos a ir matándolos Ya poco a poco Anda Esto básicamente Es disparar Tranquilamente No tiene No tiene ciencia La verdad es que Esta partida Me está yendo Muy tranquilito Y eso que no voy roto Normalmente No sé Hoy venía con muchas ganas De grabar Llevo todo el día A la universidad Terminando exámenes La verdad Uy de hecho Hoy he tenido un examen Y me acordaba De esto que Te tiras todo el día Haciendo cosas Y al final del día Pues ni te acuerdas Que ha pasado un día Y te crees que han sido Un montón de todas las cosas Que he hecho en un solo día Por cierto Este fin de semana Intentaré No prometo nada Hacer vídeo del lore De Binding of Isaac Que ya estoy preparando Intentaré Digo que no prometo nada Del lore completo A lo mejor lo divido En varias partes Pero en principio No lo sé Puede ser muy largo El lore completo En una sola parte Así que lo mismo Lo hago en doble Tengo ya un vídeo de Hash Del lore Por si os interesa Y no lo habéis visto A lo mejor Puede ser que no lo habéis visto Y pues no Pues le podéis echar un ojo Y si no pues nada Ya lo buscáis Cuando lo haga El del lore Estamos a 11 de enero Si no me equivoco Pues esperadlo Para el 14, 15 Si no ya Para después del fin de A ver si hay suerte Y lo puedo hacer Y si no pues nada Sin prisa tampoco No tengáis mucha prisa Saldrá Yo prometo que saldrá De aquí a febrero Como muy tarde Porque a mi me gustan Mucho estas cosas Yo soy de los que se pone Con un proyecto Y lo acaba rápido Así que Le mete todo Lo que tiene a ese proyecto Eh joder Ha aguantado ahí Eh El perro Yo si que estoy aguantando Como una cerda Chaval Esperemos que no haya Un crampus Y me joda la partida No hay una puta mierda Básicamente Bueno pues vamos A por ese de 100 Y que más podría coger Aparte del de 100 Bueno vamos a rolear Toda la sala La carta blanca Me cago en mi vida La carta blanca Me cago en mi Maldita vida Lo siento Lo siento mucho Compañera Uy el metrónomo Uy el metrónomo Más random todavía Ah que el metrónomo Es Es un usable Bueno ahora mismo Me mola bastante Como voy la verdad Vale me han dado Un montón de bombas Además tengo Super mega hiper bombas Que han reventado dos veces Así que tengo que coger Rápido lo que salga Ne Eso han reventado una vez Vale Se ha ido a la mierda ya Eh Creo que voy a coger El bolso Para poder llevarme esto Fanny pack Realmente da igual Lo que coja Vale Porque se va a rolear luego Ahora mismo voy así Que la verdad Voy un poco regular Diría yo No me acaban de convencer Mucho mis lágrimas Si os soy sincero Y puede que pierda el rank Puede que lo pierda ¿Vale? Puede que lo pierda Pero Las risas Están aseguradas Me he pillado libra Creo Puede ser que tenga libra Uuuu Si que tengo libra Si Si que tengo libra Compañero Madre mía Que ha pasado de repente Con dos ítems Que me he cogido Má 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 Por lo menos vuelo Que eso es un plus Por lo menos pongo bombazas También que Uy dios mío Que rico Que rico Eh Pues se murieron rápido Vale Tengo el bebé ese Disparando conmigo Que no está mal Que me echa un cable El pijama El pijama no me va a servir De nada Así que luego vendré Y tiraré aquí el de 100 Y veremos Que sale Vale Mientras me mantenga Alejado de los enemigos Creo que puedo bien Tengo que Gastar mucho cuidado Y ya está He superado el útero Que para mí Es el más complicado De los niveles O sea Yo creo que el útero Está jodidamente Descompensado Comparado con el resto De niveles La verdad Te está costando Morirte ¿Eh cerdo? Maldito cerdo Uy que ha dado uno Ahora es tú Lo que más ha durado Qué fácil es este juego ¿No? No voy a usar El de 100 todavía Vamos a relajarnos Un poco Oh Que me ha dado Que me muero Que me muero Que está Está pasando ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Qué susto Por favor Estoy muy tenso Tengo el culo Ahora mismo Hecho Vaya Tengo el ano Tan metido Para adentro Que me hace Me hace Ombligo Ya el ano Y todo Para arriba Ombliguito La virgen Qué puto Susto Qué agonía Madre mía Que no sé Qué ha pasado Os lo juro Vale Minimush Me gusta Uh Vaya mierda De lágrimas Colega Oh Tengo el ciri Dollar Bill Vale Hay una moneda Ahí dentro Así que voy a entrar Aquí Y voy a poner Una bomba aquí Espérate Con cuidado Uy Dios mío Uy Dios mío Esto la verdad Es que es un poco Puta mierda ¿No? O sea Eh No me ha hecho daño Al salir Tengo Holy Tengo Holy Shield O algo Y no me he dado cuenta Tengo Unas cuantas cosas Pero no tengo muy claro Lo que tengo En general En fin Esto es la risa ya This is for the louds For los loles Qué mal La depresión está rota Oh Dios No me No me había fijado Bien eso Uff Hacen cosas raras Mis lágrimas ¿Eh? Dios ¿Cuándo ha salido Este trinque Aquí? No lo sé Pero me gusta El trinque Espérate Relájate Relájate Compañero Relájate Relájate Relax No 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 quería pulsarlo Pero bueno Es factible Es factible Es factible ¿Dónde está la moneda? No hay monedas No hay monedas Hemos perdido Una moneda La tenía La he cogido Lo habéis oído Lo habéis oído Habéis oído El sonido de la moneda Al cogerse Dios Habéis oído El sonido de mi ano Al encogerse Ha sonado así Eso ha sido Mía Al encogerse Bueno pues Y Eso ha sido todo Eso ha sido todo Espero que os haya gustado El run Ha sido chulo No he conseguido Llegar más lejos Hasta aquí hemos llegado Si no hubiese sido Si no me hubiese cogido El de 100 Probablemente habría llegado mal Pero No le digamos Que no al de 100 Jamás Una vez le dije Que no Hace un par de runs Me lo pusiste en los comentarios Yo estoy de acuerdo En que estuvo muy mal eso No al de 100 Mira esa carita Esa carita tan llena de caras Eh De 100 caras Para ser exacto Y decirme que vosotros le diríais que no A que no verdad Pues eso Y nada Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Y un comentario Y nos vemos en el siguiente vídeo Por mi parte Deathpixel Cierro 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 Cierro